¿No les ha pasado que de repente invitan al amigo, a la amiga, al vecino, al primo, qué sé yo, a quien sea, a tomarse un café, a vivir un momento padre, y entonces están conectando, están platicando, están teniendo un momento bien ameno, y uno de ellos, o incluso tú mismo, resulta que dices, hey, aguanta, deja saco el celular, hay que grabar este momento, o hay que tomarnos una fotografía de este momento, porque pues está bien padre. Yo creo que sí les ha pasado, y es que a quien no, desafortunadamente, vivimos en una sociedad donde quien no saca el celular, donde quien no tiene un momento con su celular, no está haciendo absolutamente nada. Y les platico esto, porque hace unas semanas me tocó ver a una amiga, pues que evidentemente ya tenía muchísimo tiempo de no verla, nos pusimos al día, empezamos a sacar un chorro de rollos que nos habíamos quedado atrás, muchas historias, muchas cosas, y me lanzó una pregunta, la primera pregunta es, ¿sigues casada? Yo actualmente soy una persona casada, se los platico para que sepan. Entonces, mi pregunta fue, sí, pero ¿por qué me preguntas eso? Se me hizo muy, muy extraño. Y su respuesta fue la siguiente, ¡ay, es que la neta ya no publicas nada en Facebook, ya no subes historias, ya no subes etiquetas en una imagen con él, ya no publicas absolutamente nada, incluso ya no se ven tus fotografías con él, donde sales con él, ya deme la neta, ¿ya te dejaste? Y mi respuesta fue, pues sí, yo todavía sigo casada con mi esposo, pero ¿qué te hace pensar a ti que por no subir una historia, por no subir una imagen, por no subirle una etiqueta a mi esposo, quiere decir que no estoy casada con él? Me puse a pensar un chorro este rollo porque desafortunadamente nosotros vivimos en una sociedad donde si no publicas que la fiesta de tu mejor amiga, que el mejor viaje, que si estás bajando de peso, que si estás, no sé, yendo al gimnasio, X o Y situación, realmente no eres absolutamente nadie. No sé a quién le ha pasado que a lo mejor estabas estudiando, estabas por casarte, estabas comprometida, te estabas trabajando, te fuiste a Estados Unidos, qué sé yo, y de repente ya no publicaste fotografías, ya no le publicaste al mundo lo que tú estabas haciendo, ahí empiezan las habladurías y empiezan a indagar cosas que ni tú estabas enterada. Entonces, por eso quise hacerles este video. Hacemos de demostrarle a la sociedad lo que realmente estamos haciendo, si somos felices o no, eso creo que se queda con nosotros. Al final de cuentas siempre va a existir alguien que te critique, alguien que no le parezca lo que estás haciendo. Si haces bien, de alguna manera lo van a ver mal. Entonces, vivamos mejor esos momentos, démosle tiempo de calidad a las personas y no me vayan a salir con que esta pandemia, que ya no nos permite abrazarlos ni verlos. Al final de cuentas, si no lo hacíamos antes y si no lo hacemos hoy, entonces ¿cuándo? Hagamos que esos momentos sucedan, que las historias no se queden en un drive o en una memoria guardada, que se queden aquí, en el corazón y en la mente.